Música Fue la de verdad Recuerdos de triunfos Trancasos y golpeadas Que dejaron marcada A nuestra identidad Rumbo a la cancha Humo de asado Luna y tablado Barrio y pasión Con la vivencia de los potreros Y la enseñanza del mostrador Rumbo a la cancha Como la hinchada Soñando hazañas Gritando un gol Sirvo otra vuelta Por la celeste Esa que llevo en el corazón Sirvo otra vuelta Por la celeste Esa que llevo en el corazón Música El bar en rumbo a la cancha Reunión y pico de amigos en el boliche Donde se opina sobre todos los temas Ya están ahí No se les escapa una Hablarán y dirán lo suyo Sobre el deporte El carnaval La farándula ¿Qué tal? Y más Siempre más Eso amigos Aquí El bar En rumbo a la cancha Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 510 Hola, hola ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos mediodías ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un poco de frío Por eso nosotros estamos con este busito Livianito Pero... Los pájaros tosen Eso sí El título ya empezó Los pájaros tosen Dice el frío Bueno, espero que hayan pasado una linda semana Nosotros tenemos algunos temas importantes Sobre todo de fútbol ¿No? Y algo que rodea al fútbol Que no me gusta Porque la verdad Por más que se diga que El fútbol no es un trampolín para la política Muchos usan el fútbol para llegar a ella Y si tenemos Si miramos Tenemos muchísimo Porque han estado procurando El hecho de Valverde Ya las connotaciones propias de Del tema político Y a mí no me va a prenda Decir de qué palo soy Porque todo el mundo lo sabe Pero Política No, no, no Que le hablen los que lo saben Déjenlo al pibe Déjenlo jugar Eso fue por un lado Ahora lo de Villa Española Y lo de Villa Española Es nuevo Que todos sepamos Que ese barrio tan trabajador Como otros tantos Villa Española Se caracteriza Por ser de izquierda ¿Y cuál es el problema? Ninguno Entonces Han hecho algunas cosas Que tal vez no estén dentro De lo que corresponde En lo que es Precisamente Sus estatutos Y lo que es el deporte En realidad Para trasladar Algunas ideas Hay algunas otras cosas Que se tendrán que estudiar O comprobar Y evidentemente Si hay que sancionar Si sanciona Pero al señor Fernando Pereira Presidente del Frente Amplio Cuando intervinieron Mi club Fénix Hace seis meses ya No lo escuché decir nada Y Capurro también Es un barrio de laburante Digo por las dudas Porque sería bueno Sería bueno que todos Miraran todo Un poco más allá De la punta de la nariz O lo que los interesa Fénix hace seis meses Que está luchando Por salir de la intervención Y si Dios quiere Lo va a hacer Porque no encontraron Absolutamente nada Una de las cosas Igual que el Villa Igual que el Villa El padrón está desordenado Estaba desordenado Ahora lo han corregido Y el próximo mes Vamos a tener elecciones En Capurro Entonces con una lista Con dos listas Con tres listas Con lista única Con catorce listas Con los que se quieran presentar Entonces Pero Fijémonos todo Y no nos radicalicemos En En exclusivamente Tratar de De lograr No sé qué No sé cuál es el objetivo Sinceramente Muchísimos amigos Tuve y tengo En el Villa Entonces Hasta Fue colega Al presidente En su momento Y cuál es el drama Cada uno con lo suyo Y traten de Y hoy juega el Villa Y entonces Por favor Pero por favor Por favor No mezclen las cosas No traten de lograr objetivos De un lado Y del otro Así que ya está Y Feni está intervenido Por las dudas Fernando Te aviso por las dudas Por si querés darte una vuelta Vas por tantos lados A ver si necesitamos algo La verdad es que necesitamos Gente que labure Bueno ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo van a ver? Pero por favor ¡Qué pintura! ¡Epa! 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 Es para recibir el invierno Con ropa sobria Cuando venga la primavera Camisas floreadas Si ustedes me permiten En verano Vender de hojota y zunga ¿Vos te imaginás Esto de zunga Cucu? ¿Vos te va? ¿Cómo estás? Buen día Buen día para todos Doctor, tengo mucha caspa ¿Qué me recomiendas? Saco blanco Ahora Me parece demasiada pinta Para recibir al invierno Porque el invierno ¿A quién le gusta el invierno? No, a mí no ¿A vos? ¿A vos? No Fanático del verano Entonces Al invierno hay que pegar Pero es un viejito bueno El invierno No, ¿qué va a ser para vos? Para vos No, es malo, malo Para vos, bueno ¿Qué va a ser bueno? Se va a estar tomando antibiótico Y bueno Entonces que lo recibí De saco y corbata Sí, bueno Pero al mal tiempo Buena casa El otro día llegó El otro día llegó el invierno Lo saludé Ni pelota Me digo Qué tipo más frío Bueno ¿Cómo andan? Todo bien, todo tranquilo Esperando una nueva Etapa Ahora vamos a hablar sobre ello Apasionante torneo intermedio Y por suerte se confirmó 26 actores ¿26? ¿4 goleros? No Empezamos otra vez Como el otro día No, no Porque en un momento No dijeron nada No, no En un momento se manejó Que si la lista Pasaba de 23 a 26 Cabía la posibilidad De que fueran 4 goleros Pasó de 23 a 26 Y no dijeron nada De los 4 arqueros Pero eso va a criterio Del país O va a un reglamento Puede haber 3 goleros O 4 goleros No, no Dice 8 o 9 Pero de lugares En el banco Puede tener 3 goleros Nada más Está bien Pero Ahora entra todo Puede haber 15 suplentes Sí, sí Y bueno De los 26 Puede haber todos los suplentes Que hay 15 Y se llevó a 55 La lista de Digamos Reservar La pre No sé cómo llamarlo Sí, sí Y al 13 de noviembre Fecha final Se tiene que presentar La lista Definitiva De los 26 jugadores Que van a representar A cada país Lleguita ¿Cómo estamos? Hola Jorge ¿Cuándo te toca? ¿Qué te toca? Eh, no Mañana a Colonia Mañana nos vamos temprano A Colonia Qué lindo Es Colonia Sí, invierno Primavera Otoño Verano Es precioso Es precioso Siempre 3-4 grados En Colonia Debe ser divino Debe estar más o menos Por ahí La temperatura Pero es precioso Igual Ah, es precioso Cómo no La vista de Colonia Dame la vista Ah, bueno La vista no cambia Con el tiempo Y entonces Pero yo estoy hablando De eso No estoy hablando De la temperatura No, pero vos estabas Hablando de la temperatura No, está bien Andá a Punta del Este También va a estar frío Va a estar precioso Pero va a estar frío Pero está bueno Pero está frío Los atardeceres en Colonia Son espectaculares Son nostálgicos Son espectaculares Son nostálgicos Sí Yo me quedé pensando Si por Con todo este tema Que Con el que empezamos Si alguna vez Por necesidad En una Copa del Mundo Se usó el tercer arquero Nunca Que yo sepa Ah, bueno Es buena pregunta Por necesidad Porque a veces Está el caso Por ejemplo De Mondragón Creo en Colombia A veces lo pusieron Para que batiera El récord De jugador Más loqueo Claro Pero por necesidad Un tercer arquero Creo que hubo Una vez Argentina Utilizó los tres arqueros Sí No sé si el tercero Llegó a actuar Por eso digo Si con tres Es complicado Que juegue el tercero Con cuatro Llevar cuatro arqueros Y el cuarto Casi que no Casi no No va a tener participación Hacemos en el boliche A pez ¿Cómo te va? Hola San Dujito ¿Qué dice Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué calorcito tiene? Bueno, un poquito Vuelve 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 Caribeño Caribeño Y volví con la L Hablo todo con la L Ah, sí Elegant Alcánzame el celular No hay más R Por donde anduvo Digo No por donde anduvo Que son R Qué punta Hace calor Exacto Hace calor Ni punta carreta Ni nada De punta carreta Pero bueno Como siempre Es un placer Voy a ver El único acá Inteligente Que trajo gorro Fue para Acaparar un poquito De frío No, él también Lo que pasa Que termina rumbo A la cancha Y empiezan los pitufos Lo que pasa Que nosotros Los veteranos Que ya estamos Nos quedan cuatro Lopes Tendríamos que usar Claro Pero ahí está Podría Jorge No te quedaría mal Sí, no Pero yo uso Ah, bien Así que no lo traje Porque yo no uso de esos Yo uso de los jovatos Pero esto es chiquito No, esto Y sí Pero a vos te parece Yo puedo aparecer Con un gorro de estos ¿Y por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Sería las merreír Un buen monete Entra para adentro Dijo aquel Entra para adentro Entra para adentro ¿Qué dice, Mato? Que veo que dejamos Un programa deportivo Para hablar de De modas De modas De modas Diferentes temas Pero la agenda La marcás vos Está bien Así tiene que ser No quiero marcar yo La agenda No tengo ni agenda Para mí Voy a tener agenda Para vos Buen busito verde agua Sí Precioso Yo lo que digo Sobre el tema Que hemos empezado A hablar de los 26 jugadores Para agregar en la lista Siguen los cinco cambios Un montón de modificaciones Que se han hecho En el aspecto reglamentario Todas Todas A no ser una o dos Han denaturalizado El fútbol Y lo han hecho Creo que peor Porque no todo Lo que venga De la FIFA Es bueno Y positivo Para el fútbol Para mí La gran mayoría De todas las modificaciones Que se han hecho Han sido negativas Y ya lo vamos a ver Con el tiempo De que realmente El fútbol Que es el deporte Más popular Y ha sido Y sigue siendo Es el primero En que la gente Usa como Como ocio O sea Para realmente Para su tiempo libre Este Vamos a terminar A que no sea El deporte Más popular Y que la gente Busque otras alternativas Que le den Otras emociones Que el fútbol Le había dado Y que Y ya con Estas modificaciones No le está dando Ya en el fútbol Uruguay Ya lo estamos viendo Este Siempre nunca fuimos Un fútbol muy dinámico Pero con esta Implantación del VAR Aparte que no éramos Dinámicos Ahora somos cada vez Menos dinámicos Ya se están quejando De los clubes Se están quejando De los jugadores Y a las pruebas Me remito Para hacerlo más cercano No sé si lo Lo transmitió Diego Ese partido Danubio Boston River No No me tocó Julio ¿Eh? Hay una Hay un gol Del segundo gol De Boston River Que pasa una repetición Y creo que era Marcelo Este Leukovic Leukovic El comentarista Y solamente ve La repetición De la jugada Y en 30 segundos Dice No No fue posición adelantada Es gol Pues bien Los árbitros Y los árbitros De la cabina Demoraron 5 minutos Lo que se veía En 30 segundos 5 minutos Para resolver Una jugada Tan clara Que realmente Era una posición adelantada ¿Y sabes cuánto dio De descuento Después el árbitro? 5 minutos O sea que no tuvo En cuenta los cambios No tuvo en cuenta Las lesiones Que al último Fossati dijo Mi cronómetro Va a andar mal Tengo que cambiar El cronómetro Porque la verdad Este Y esto te lo doy Como ejemplo De un partido Te lo puedo dar Como ejemplo De muchos partidos Lo que Lo que cuestan El tiempo Que demora En evaluar Lo de la cabina VAR Es que O demuestran Que se sienten Presionados O demuestran Inactitud Yo pienso Que es lo último Ah yo Igual pienso Julio Que prefiero Que demoren 5 minutos Y se solucione Una injusticia No pero Han demorado 5 minutos Y siguieron Con la injusticia Bueno eso Eso es malo Eso es malo Pero son excepciones Que confirman La regla No excepciones No Vamos a empezar Pero por lo general Se solucionan Más injusticias Que las que se originan Eso es Es real Entonces Ahora Que tiene que ser más ágil Que tiene que ser más rápido Que se tienen que instrumentar Algo que agilite De acuerdo Pero Yo sigo sosteniendo Pero que es lo que se tiene Pero que es lo que se tiene No sé Hacerlo más ágil Más rápido Pero van las personas Eso Bueno por eso Pero van las personas En la capacidad Pero no sea malo Pero vos quieres justificar Lo injustificable Siempre le encontrás Siempre le contratás Te digo Te digo lo que opino yo Porque voy a probar Una cosa que está mal En aras de que vaya rápida La cosa Bueno Pero está lindo Está lindo Un partido de noche Hoy que juega a la B Bueno no hay No hay Pero supuestamente Un partido de la noche Que hubo Entonces le ponen Cinco minutos Los jugadores Helados quedan Pero vos te parece Que es bien para la salud Parar cinco minutos Te fuiste a aislar muy fin Lo que Y bueno Y este hecho Que él me habla Es lo mismo de tarde Es lo mismo de tarde No utilicemos el bar Porque hace frío No 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 Pero vos lo estás utilizando Para justificar Demora Vos no me entendiste Lo que te digo No no Si que no Te digo que yo Me miré un partido de Europa Y hacen así Y dicen Hola pa Chao gracias Sigue Dale A eso voy Pero el bar Déjamelo Y utilizamelo Si total Es un tema de guita esto Es un negocio Tito Pero vos Vos si tuvieras que votar Bar sí o Bar no Que votas No Yo quiero seguir discutiendo En el boliche La jugada Y no tener que recurrir a Mato Para que después discutir O sea que vos avalás Que preferís que haya injusticias A que no se demore unos minutos Para poder solucionarla Tengo 74 Entonces por lo tanto Bueno Entonces por lo tanto Durante 60 años Ponele 59 Estuve mirando Un montón de injusticias Y un montón de aciertos también Yo creo que se equivoca al menos Si se supieran más Si estuvieran más preparados Los años Más capacitados Son dos cosas diferentes No, no, no Que van a ser cosas distintas Sí Estamos negando Una tecnología En aras De que se preparen más O que sepan más O que se perfeccionen más Y no se desvirtúa el deporte Yo hablo de la tecnología Totalmente No, se desvirtúa Se desvirtúa el deporte Cuando en un mundial Se hace un gol con la mano No, no, no Eso no iría Ahí estamos hablando Los ejemplos que vos ponés Tito Son irrisorios Estamos hablando De los elefantes Si te vas a hacer la bota Te gusta esa bota Y a mí no me gusta la bota Pero si la hago yo Si la hago yo No, que complejo Tito El complejo de vivo tenemos No, vos tendrás el complejo No, el complejo que éramos vivos Seguro vos calentito en tu casa ¿Cuál es el problema Cuando comentaba Antes que te serrucharan En la cabina Todo tranquilo ¿Eh? Después viene el serrucho El serrucho fue caliente ¿Viste? Te echaron a la damia Mirá vos Entonces ¿Cómo es el chico? Seguro Igual ahí Julio manejó un concepto Que es interesante Que tiene que ver con elefantes y hormigas Elefantes está fenómeno La mano de Maradona es el elefante Se es un elefante Ahora estamos Yo creo que el bar está haciendo Demasiado hincapié En las hormigas Que son los pequeños contactos Que se dan Producto de De la física Sí, pero se come cada elefante bárbaro Se come cada elefante bárbaro Claro, ahí está el tema Vamos a Vamos a revistir Vamos a revistir A lo más fresco Que está en la memoria todo La patada del Mono Pereira Que pegó el otro día Contra Luzano Para mí es expulsión ¿Es expulsión o no es expulsión? Sí Para mí Es expulsión Bueno Hay incapacidad del árbitro Que no es la primera vez Que la demuestran la incapacidad Yo subí un Twitter hace un tiempo Este En un partido que hizo de Copa Libertadores Que siguió demostrando la incapacidad Que nos demuestran en fútbol ¿Quién era? Le dio Dan González Guau Este Y tenemos la tecnología Que son los árbitros bar Que tampoco le dicen Mirá que es una jugada en plancha Que va directamente al cuerpo Aunque sea venía a verla Entonces La tecnología ¿Para qué la tenemos? Es un negociado Total Es un negociado Total Yo entiendo lo que dice Tito De que si te hacen un gol como a la mano Como lo hizo aquel muchacho francés También en una eliminatoria Él clasificó a Francia para el mundial Bueno Para eso sí Que si una pelota entró claramente Y el árbitro asistente no la vio Un penal claro Recurrimos O alguien la saca con la mano Y hay un penal claro Pero no en las cosas mínimas Lo que pasa que El barbino Porque es un negocio Y por la incapacidad de los árbitros Los árbitros Y no solo estoy hablando a nivel de Uruguay Estoy hablando a nivel mundial Los horrores que se ven Yo no sé si hay Una falta de De enseñanza O de saber enseñar O de saber aprender Entonces No hay criterio No tienen criterio Como para realmente saber Cuando hay una falta Cuando el jugador simula Los jugadores simulan Saltan a cabecear Y pegan un grito tremendo Y ya lo están sancionando Hasta los jugadores Han cambiado Porque han cambiado Porque sabe que los árbitros Entran con ese grito Entran con el grito de afuera Ahora Julio Yo siempre digo Y lo vengo diciendo No es problema No es problema de bar o sin bar No es problema de errores puntuales Es errores de enseñanza Hace más Hablando de fútbol uruguayo Hace más de 20-30 años Que no sacamos Tres árbitros de buenos No sacamos árbitros buenos A mí dame uno Pero yo te digo Tres por lo menos No sacamos tres árbitros buenos Hasta hace poco Para mí Cristian Ferreira Era el mejor Y seguimos arbitrando Y seguimos renovando Contratos Y voy a dar nombres Porque yo no tengo Ningún problema Este Siguen arbitrando Los Fedor Su Siguen arbitrando Los Jimmy Álvarez Que hace No sé cuántos años Que están en primera Y nunca hay un salto De calidad Todo ¿Por qué? Porque Es todo política El arbitraje El Departamento de Arbitraje Audaf Este Es funcional al Ejecutivo El Ejecutivo Es funcional a los árbitros Los árbitros Son los que dan los nombres Para que formen Las comisiones de arbitraje Esto es un círculo vicioso Escucho a Alejandro Barrio El otro día en televisión Hablando De que realmente Iba a hablar con Alonso De que así no puede ser De que el fútbol Está cada vez más empobrecido Todavía con el nivel de arbitraje Se hace cada vez peor Pero por favor Dejemos de decir hipocresía Si cuando tuvieron que hacer las cosas Y él estuvo dentro del cuerpo De neutrales No asumió O no hizo las cosas Que tiene que hacer Hace poco Pero no A ver Julio A ver Julio Vamos a darle participación A los demás compañeros Y que cada uno opine lo que quiera Yo respeto lo que vos decís Pero Balbi Balbi Declara para la tribuna Pero declara para quedar bien Con su hinchada ¿Eh? O Es como vos decís ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada Absolutamente nada hizo Por el arbitraje Y por mejorar también Claro El nivel de directriz también Sí, sí, sí Porque cuando hay que ir a hablar A la confederación No va nadie O van y son unos señoritos Ingleses Buenos días Buenas tardes Muchas gracias Mucho gusto Y te venís con la sanción Y te venís con la sanción Como que fuiste a tratar de bajar Te venís con la misma sanción No me joroben No me joroben, loco No seas malo Entonces No sabemos que habla para la tribuna Habla para los hinchas nacionales Claro, claro Y bueno Los hinchas nacionales quedan locos en la vida ¿No? ¿Viste lo que dijo? Y no porque los jueces van a llevarlo a la comisión de ética No me jodan más, muchachos Vamos a terminar con la farsa Vamos a terminar Hay que cortar ¿Sabes lo que pasa? Que todos los dirigentes son tribuneros Fantástico Fantástico Eso fue la semana pasada Cuando vos no tuviste Un invento de Julio Matos Sí Todos los dirigentes son tribuneros Lo que pasa que en los dirigentes de los grandes se nota más Y en los dirigentes de los grandes hace más ruido Y en los dirigentes de los grandes tiene más repercusión Y las redes sociales amplifican Entonces A su medida Todos los dirigentes tienen la necesidad de declarar Para que su hinchada se quede con la sensación De que está defendiendo fervorosamente a su club Esa es una realidad Bueno, ahí está la realidad Que se marca claramente El dirigente tiene que defender a su club Lo votaron para que lo defiendan Pero a veces vos escuchás discursos que La hinchada se come y que vos decís No, esto no es Esto no puede ser Esto es la fachada Lo que hay atrás es otra cosa Y son realidades Los dirigentes son Muy tribuneros O la tribuna no influye O la barra cuando tuitea Porque se enojó No influye O si hay cinco partidos sin bandera No influye Se ponen todos nerviosos Todos se ponen nerviosos Por ahí viene una cosa No debería No debería No debería No debería Si hablamos de los árbitros También influye Y otro tema de los árbitros Para mí el otro día Las declaraciones de Valvi son desproporcionadas En relación a lo que se vio en la gancha Totalmente En relación a lo que pasó Pero por eso Me parece que fue demasiado Y para la hinchada Para quedar bien Y porque también En las declaraciones de los dirigentes de los grandes Está la balanza Nacional Peñarol Peñarol A veces no es por lo que me pasó a mí Sino por lo que le pasó a nosotros Sin duda Eso mismo Le agregó de que en el partido Los dos últimos partidos de Liverpool Liverpool ganó por dos penales Que no existieron Claro Y están dando a entender Como que partido Nacional Pero Nacional cuando jugó con Danubio Último partido No le pudo ganó Ahora a propósito De relación a Danubio Juegan ahora en un ratito Y ya está Y arranca Y arranca Ahora Lo dejo para el segundo bloque Porque tenemos tiempo Para hablar de los partidos locales ¿No? La pregunta es Acá tengo un relator Acá tengo un relator Comentarista Ahora ya es comentarista Con el VAR ¿Cómo hace para gritar el gol? Después de la pausa Ah, bueno Señores Confiterial Estrella General Flores Y Lorenzo Fernández Muy bien se pierde toda la emoción Porque la impronta esa La intertaña La espontánea Te quedas con la Vamos a ver El VAR Hola Sí No sé cuánto Así Así es el tema Antes Ahí está Pará, pará Para que estoy Alarza ¿Sabes que se le acercan los jugadores? No, no, no ¿Sabes que se le acercan los jugadores? Ay, porque todo el mundo Quiere meter prisión Estoy hablando arriba Sí, señor Director ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Nos pasamos cuánto? Pero fíjate bien Porque a mí me parece Que estamos tiempo Tenemos tiempo Hacemos cuatro bloques más De 12, 14 Y está todo bien Pero perdemos ritmo así, Jorge Estamos poniendo ritmo Pero ganamos en justicia Llegó la promo Y yo no sé Porque vivimos justicia Y me decía Que estábamos con confiteria Bueno, muy bien Y estamos también con limón Hoy estamos tomando Todo lo mismo Todo lo mismo Pero mirá que bien A ver cuál estamos tomando Cucu Se está perdiendo Se está perdiendo este muchacho Señores Llegó la promo invierno A Terni La trae Ticto Con esa pinta Como siempre Todo lo que compres Si lo pagás con Escotian Tenés un descuento Del 10% Pero podés elegir Otras promociones Tenés la 10 Más 1 ¿Qué tal? Es decir Comprás por ejemplo 10 metros cuadrados De Texas Y te llevas 11 metros cuadrados Es un fenómeno Y una tercera opción Es aprovechar La raspadita De Terry Atención Probar suerte Y ganar Automáticamente Descuento del 10 Del 15 Del 20 O hasta el 100% En tu compra Pero también Ganar premios Como TVL De 43 pulgadas Cafetera Microondas Y mucho más Solo en Terry Por eso Por eso Tenés que ir a Terry Y acá tenés Un montón de ofertas Terry Cucu Avenida Y a Natasio Como quien va Para el este A mano derecha Cuando recién Toma Celia ¿Cerca de dónde? La estación de servicio Pegadito Cerca del puente De las Américas Vas hacia el este Así A la derecha Te pasás Gira Que está a la izquierda Hombre Vamos En el tránsito Nos cuidamos Entre todos Respetemos las normas Seamos solidarios Respetemos a peatones Ciclistas Y motociclistas Tu familia Es lo más importante Por eso Revisá tu vehículo Antes de salir Esto es un mensaje De bike Con implantes dentales Productos a polio Cubiertas Y cámaras Para motos Y bicicletas Service Señores Nosotros estamos acá Más allá de Tener a nuestras espaldas Nada más Ni nada menos Que hierba Sara Porque el mate Comenzó con Sara Desde 1918 También tenemos respaldo ¿Cuál es el respaldo De tu garantía de alquiler? Cuando en Porto Seguro Decimos que tenés tu garantía de alquiler En menos de 24 horas Es porque es así Cuando decimos que cubre al propietario Garantizándole el cobro del alquiler Es porque es así Y cuando decimos que es la más conveniente Para el inquilino Y tiene grandes beneficios sin costo Es porque es así En Porto Seguro Cada palabra vale Por eso somos el respaldo De nuestra garantía de alquiler Porto Seguro El valor de sentirse protegido Blanco y Espino Conquistó Montevideo General Flores Blandengues Todos General Flores La Casa Azul Y el Maldonado Señor Director Ahora en Maldonado La mejor solución en aberturas También es Blanco y Espino Diseño y variedad En productos nacionales e importados Con los máximos estándares de calidad Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado Consulte al 42 24 32 69 O en www.blancoyspinoaberturas.uy En Maldonado Aparicio Sarabia y Rondó Blanco y Espino La esquina azul de la abertura A mí lo que no me gusta es que Yo no me imagino Julio Mato Cuando lo decía Cuando era entrenador Con un cartelito así No, era el grito Claro Al grito era Ah, ahora me gusta más Un cartelito así No tenés ningún técnico Cuando jugaba al fútbol Lo que te decía Cortá ¿No te daban otra palabra Para que el árbitro no se avivara? Por supuesto ¿Y qué te decían? Porque no tenía que cortar Agarrá alguno No lo puedo reproducir No, no, no Muchas veces me iban a agarrar a alguien Sí, pero no Y ya vamos Ya vamos, ya vamos, ya vamos Cabezas, de verdad En la Copa América Jugaba en Brasil Argentina Dirigida por Bilardo A Rubén Sosa Pero le dijo Desde que Rubén Sosa Arrancó la pelota Agarró la pelota En la cancha nuestra Matalo Mátenlo Matalo Mátenlo Dale ahí Cortale las patas No, no Y saltaba Al otro día No me acuerdo más No está más el hotel este Era redondo Era hotel ahí en la plaza No me acuerdo el nombre No está más O está Yo qué sé, no sé El pobre Rubén Sosa Le mandamos un saludo En las dos piernas Tenía tres o cuatro bolsas de hielo En cada una de ellas Le dieron como en la guerra Hizo los dos goles ese día Sí, sí Sí Como le dieron una borreta de Vizcaya El otro día Que quedó con el tobillo así Y no cobraron nada No, no cobraron nada Bueno Ahí está ¿Y quién es el árbitro? No, partito, partito ¿Quién es el árbitro? Pero está mal Pero ahí no lo puede llamar el VAR Porque es una infracción fuera del área Claro Pero ahí está el VAR Si hubiera cobrado FAU Si hubiera cobrado FAU Por ahí lo llamaba Ahí está el juez No, no, no El primer línea Y el cuarto árbitro Y uno de los tres B Ahí no tiene nada que ver el VAR No, si hubiera cobrado FAU No, si hubiera cobrado FAU lo pueden llamar para decirle ¿Estás seguro que no es para... Posible tarjeta roja Claro Bueno, venga que se... Ni FAU cobró Ni FAU cobró Tienes razones Comparto totalmente contigo ¿Sabés que me gusta Matías de armas? Esa botija Es bueno Te lo dije hace... Sí Hay que enseñar algunas cosas pero... Es bueno Hay que llevarlo Bueno, tranquilo Julio que se me estiró mucho este bloque Sí, está bien Faina Faina Escuchá, una de entrecasa hoy de noche doy vuelta a Sarandí Grande Que voy para el Club de los Abuelos allá, para el Club Barrio Viña Vas y venís entonces No, no, voy en auto Voy con mi amigo El Cabeza Voy en auto así Empronte en la cantina Empronte en la... Sí, me están llamando de luz Bueno, Maribén Tu punto de encuentro, presidente Uno... Sigue la raspadita, ¿eh? Sigue la raspadita Y me olvidé de traerla Me sigo olvidando de traerla ¿Cómo vas, Maribén? Me interesa la raspadita Vámonos para mostrarla Suena feo, ¿eh? Me interesa la raspadita Y ahí es lo que puedo decir, Tito Rafa ¿Qué quiere que haga? Y otro Era... ¡Ah, está! Por favor Por favor Dale Maribén Si no vamos más, dale Ay, tú Ay Me pareció ser un sutil Estoy atacado el pecho Dale Maribén, tu punto de encuentro Ya, tres veces lo dijiste ya Porque fui tres veces Ah, por eso Cuatro más Dale otra vez Y él le dijo a ella Era una parejita Y él le dijo a ella Alguna vez te dije Que cocinás muy rico Y le dices ya No ¿Y pa' qué seguís cocinando? Ya venimos, señores No se vayan Y nos metemos de hierbas Ah Quieren que vayan ocho A la... A la... A la... Es brutal Ocho qué Ocho selecciones Y después Sacamos la cuenta, ¿no? Cómo la compra El mundo ocho Porque aquí viene Que van a ser cuarenta y ocho Sí Ah, eso es una de esas Es una locura Ah, pausa Mamarracho Hay que cotizar Si se la tienen que llevar Toda Los fenómenos Dale Él es Tincho El clásico que se duerme todos los días Incluso cuando tiene una entrevista de trabajo Otra vez Pincho a las apuradas Metele Que no llegás Que no va a llegar Si ahora gracias a su nueva Volt Bike Con batería de 48 Volt Motor 250 Watts Y 40 kilómetros de autonomía Llega a donde quiera Fácil de llevar Fácil de plegar Fácil de andar Con el respaldo y garantía de Volt Bike Visita www.voltbike.org Llega a donde quiera Termotanques Warners, 20 años de garantía. Pintura sulbrica, tecnología alemana, pero es industria uruguaya. Cerradura Selicil, seguridad 5 estrellas. Cortifaz, líderes en cortina. Lo mejor, industria uruguaya. La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol sabó, porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí, porque no dañe el estómago paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. Gracias.